¿Qué es la historia de la otorrinolaringología en el seno de la sociedad? Y la otra es crear este espacio donde podamos recrear diferentes temas de la historia, que quien no conoce la historia corre el riesgo de repetir los errores y no aprovechar los aciertos. Y quien no conoce la historia no sabe dónde está y mucho menos para dónde va. Así es que, aparte del disfrute cultural de la historia, pues es algo que nos es útil como otorrinolaringólogos saber lo que acabo de decir. Así pues, esta es la cuarta sesión que se hace, se empezaron a hacer hace cuatro años, en Querétaro fue la primera, y normalmente se presentan cuatro trabajos, como el día de hoy. Y empezamos sin más preámbulos. El primer trabajo va a ser a cargo del doctor Alejandro Camelo. El doctor Alejandro Camelo es un distinguido otorrinolaringólogo de la ciudad de Monterrey, donde ha creado un grupo privado con varios colegas y que se ha, pues siempre manifestado por su especial interés en su especialidad y muy especialmente en el tratamiento de las enfermedades del sueño y de la roncopatía. De suerte que, como miembro del comité, le solicitamos que tratar este tema, que cuáles han sido los antecedentes y el desarrollo del estudio y tratamiento de estas enfermedades desde el punto de vista histórico. Yo les pido a los ponentes, nos dieron sólo 15 minutos, porque a las 12 y media tenemos que entregar al salón, que nos apeguemos al tiempo, para que haya al final posibilidades de preguntas y comentarios. Sin más, Alejandro, lo dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, maestro, por la invitación y gracias a ustedes por su presencia. Es la primera vez que me toca hablar sobre la historia en el área médica y resultó más complicado lo que se suponía. Y pido una disculpa para las omisiones que tendría que hacer por cuestiones de tiempo y la brevedad que el tema requiere. Esta historia inicia hace 40 mil años y es una historia que podemos, a diferencia de la mayoría de las pláticas que hablan de la historia, de los procesos de estudio y tratamiento de distintas patologías, podemos datar el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad de los trastornos respiratorios del sueño es producto de la evolución y hace 40 mil años cuando se modifica la anatomía del ser humano para emitir la voz y convertir a la faringe en un órgano con una triple función vía aérea, vía digestiva y parte del aparato fonoarticulador con el descenso de la laringe y la liberación del hueso yoides, se consigue un órgano extraordinario con tres funciones pero con una falla de origen que es la colapsabilidad de la vía aérea y generando una patología que es exclusiva para fines prácticos, aunque no tan exclusiva, del ser humano. Esta modificación en la anatomía hace que se quita la coaptación entre la epiglotis y el velo del paladar y entonces genera, por otras razones también, una vía aérea inestable. Siempre se prehistoria de alguna patología a personajes famosos, pero la alta prevalencia de esta enfermedad podríamos mencionar a cientos, quizás uno de ellos podría ser Enrique VIII, un gran comelón, un cibarita portador de múltiples enfermedades como consecuencia de ello y que sus biógrafos describen que murió ahogado bajo su propio peso. Pero muchos personajes de la historia que no tenemos documentado que la hayan padecido podemos casi asegurarlo como cualquiera que tenga estas características morfológicas en su cuello o en la mandíbula, en algunos otros, etc. Pero la primera descripción objetiva de un caso es hecha por el novelista Charles Dickens en 1836 en su primer novela en que menciona en los papeles póstumos del Club Pigwick a un personaje secundario de la novela que era un hombre simpático, regordete, roncador y somnoliento durante todo el día. Y esa es la descripción que hacen en su novela y que sirvió para acuñar el término de la novela y algo tan interesante tardaran casi 54 años para que alguien hiciera lo mismo en los seres humanos. Y esto fue a través de los estudios del psiquiatra alemán Hans Berger en 1929 que acuñó el término de electroencefalograma y demostró que las ondas eléctricas del cerebro eran distintas o tenían un patrón distinto durante el sueño y durante la vigilia. En 1937 surge un personaje sumamente interesante, Alfred Lee Loomis, banquero, abogado, filántropo, investigador. Y como abogado y banquero participó de forma decisiva en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Él desarrolló los aparatos de navegación de gran distancia para los buques de la Marina Norteamericana, perfeccionó el uso de los radares y tuvo una participación muy importante en la bomba atómica. Y le sobraba tiempo para hacer investigación en la fisiología del cerebro y describió las cinco fases que él mencionó de los estadios del sueño, incluyendo las ondas K, muy similares a las que hasta la actualidad se conocen y sirven de referencia para determinar las etapas del sueño. En 1953, un maestro y su alumno de posgrado, el doctor Acerinsky, un hijo de un dentista ruso-judío que inmigró a los Estados Unidos, empezaron a ver bajo visión directa que durante el sueño ocurrían movimientos oculares que podían verlos a párpado cerrado. Y le dieron poca importancia a su descubrimiento. Acerinsky, el estudiante contemporáneo del doctor William Demen, comentó con él el asunto y William Demen, siendo un apasionado psiquiatra que intentaba interpretar los sueños, a los comentarios de Acerinsky en donde suponían que durante el sueño de movimientos oculares ocurrían los sueños, se interesó en el tema y buscó al maestro Clayman de nuevo, el doctor William Demen, e hicieron la publicación en 1957 del sueño de movimientos oculares rápidos y su relación con los sueños, con las ensoñaciones. Acerinsky hizo una serie de publicaciones de gran relevancia y contribuyó muchísimo al desarrollo del entendimiento y del conocimiento del sueño. Y como dato anecdótico, muere en 1988, producto de un accidente automovilístico que se quedó dormido manejando su automóvil. William Demen continuó con gran entusiasmo haciendo estudios electrofisiológicos de la actividad eléctrica del cerebro durante el día y durante la noche y utilizando los equipos de aquel entonces, este es un ejemplo de los polígrafos utilizados, obviamente análogos, y este es un ejemplo de la Universidad de Wisconsin en 1988, los equipos que realizaban en los laboratorios del sueño. Posteriormente, en la época moderna, por decirlo de alguna forma, dos alemanes, Werner, Gerardy y Wolfgang Kuhl, empiezan a tratar de discernir qué era lo que pasaba con esos pacientes que llamaban pacientes PICWIC, en donde eran obesos y que todos asumían que era por una simplemente hipoventilación alveolar y una retención de CO2. Gerardy hace tracheostomía a un paciente con estas características y ve que se revierten los síntomas y concluye que efectivamente los síntomas propios de un paciente calificado como PICWIC eran consecuencia de un problema de hipercambia. Sin embargo, Wolfgang Kuhl rebatió las publicaciones de Gerardy y no tuvo reconocimiento en la ciencia por una razón un poco extraña. Kuhl decidió cambiar su apellido y hacer sus publicaciones con una O al final de su apellido y eso le quitó alguna credibilidad, aunque después volvió a tener el reconocimiento de la ciencia. Y Kuhl, prefiero llamarlo con su nombre original, descubrió y publicó que la hipersomnia no era sólo por la retención del CO2, sino que influía también la fragmentación del sueño por el colapso que generaba la vía aérea superior. Y documentó también que en los episodios de apnea había una bradicardia que seguía a una taquicardia o que le continuaba una taquicardia posterior y que todos estos eventos se revertían con una traqueostomía. Por su parte, en Europa, Gastauten, Francia y Lugares, un gran investigador en Bolonia, empezaron a hacer mediciones no solamente de la actividad eléctrica del cerebro para entender lo que ocurría en los pacientes PICWIC y entender la fisiopatología de los trastornos respiratorios del sueño y los trastornos del sueño no respiratorios. Y ellos usando otro tipo de mediciones, sobre todo del sistema nervioso autonómico que medían frecuencia cardíaca y presión arterial, y los empataban a los hallazgos electroencefalográficos, acuñaron los términos de apnea obstructiva del sueño, apnea central y apnea mixta. Finalmente, más delante, en 1968, en la Universidad de California, se escribe un manual que únicamente tomaba en cuenta los patrones electroencefalográficos para entender los cambios en los pacientes con patología del sueño, sin tomar, a pesar de que dos años antes, Gastaut y Lugaresi habían hecho ya mediciones extras del sistema autonómico, en este manual que fue el estándar de drogo durante 40 años, no se utilizaban las mediciones del sistema nervioso autonómico para entender la fisiopatología de muchas enfermedades que después se fueron desglosando y entendiendo. Douglas Carroll escribió esta reflexión en donde decía que él veía al paciente de Pigwick como una canasta en donde la ciencia había puesto a un montón de enfermos y que todos los habían clasificado con el mismo nombre y que esa canasta estaba a punto de romperse y que podríamos empezar a entender todas las variables de las enfermedades relacionadas a los trastornos respiratorios del sueño. Y el encargado de romper esa canasta fue Helio Lugaresi en 1972 en donde hace un consenso en Rimini, Italia y donde llama a los más destacados investigadores del sueño y describe pacientes que ya no eran tan típicos como pacientes que tenían relación entre ronquillo simple y que en realidad lo que consideraban como ronquillo simple estaba una patología intrínseca no detectada. Determinó también el término de hipoapneas. Gil Eminaut en ese mismo año que acudió a ese consenso fue un gran investigador, un francés que después emigró a California y actualmente es un gran investigador y catedrático reconocido con un gran prestigio y él habló de la relación entre amneas y aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca y acuñó después más adelante el término de amnea obstructiva del sueño. Esto fue en 1972 y fue quien acuñó el término y el diagnóstico que ahora usamos con tanta frecuencia. También documentó que existía mejoría de las arritmias y la hipertensión posterior a una tracheostomía. Kimoff después en Quebec hizo una gran publicación. Él encontró que los pacientes que tenían amnea obstructiva del sueño empeoraban cuando se anestesiaba el velo del paladar y esto empezó a suponer que existía un arco reflejo que respondía a varoreceptores en la faringe y que este arco reflejo podría estar dañado en estos pacientes. Guilleminaut después demostró que había una neuropatía en los varoreceptores de la faringe que impedían que ese arco reflejo funcionara con eficiencia y en la Universidad de Karolinska el profesor Luis Hagendahl hizo una revisión completa del tema y se demostró fehacientemente que existía esta neuropatía en los pacientes con amnea obstructiva del sueño. En base a esto, Guilleminaut sigue sus investigaciones y sus estudios y en 1982 demuestra que hay algunos pacientes que tienen amnea obstructiva del sueño sin haber presentado esa neuropatía y existen algunos pacientes que no tienen apneas pero que al conservar ese sistema de arco reflejo lograban con dificultad mantener la vía aérea sin llegar al colapso completo pero sí con una reducción de la vía aérea y describió el síndrome de resistencia de vías aéreas superiores. Christian Guilleminaut en 1982 estudió y documentó los hallazgos fisiopatológicos de la amnea obstructiva del sueño en niños y su relación con un síndrome de corpulmonale que la mayoría, bueno el 50% por lo menos lo tiene y sus consecuencias sobre el aprendizaje y algunos trastornos conductuales. Estos eran los equipos que antes se utilizaban que eran equipos análogos, después fueron digitales pero todos con canales de medición directa de actividad eléctrica, de los movimientos oculares de los expansores para medir el movimiento tórax y abdomen oximetría y canales de medición directo. En 1998 en la universidad en Tel Aviv en la ciudad de Cesárea una sociedad tecnológica muy cercana a Haifa donde los principales desarrollos tecnológicos de Israel se llevan a cabo el profesor Pérez Lavi desarrolla un algoritmo en donde a través de un tono arterial periférico logra determinar con bastante certeza las etapas del sueño y algunos otros patrones como amneas y hipoamneas con un grado de confiabilidad lo suficientemente confiable como para que la FDA lo haya considerado como un equipo diagnóstico en pacientes seleccionados. Así es que la tecnología evoluciona rápidamente también en este aspecto y en la cuestión terapéutica se inicia una carrera a veces irracional por tratar de resolver esta compleja patología. En 1981 el doctor Fujita hace la primera descripción de una úbulopalatofaringoplastia y es la que se toma en cuenta como históricamente la primera. Sin embargo había sido publicada por Ikematsu anteriormente y en Australia el doctor Sullivan hace la descripción del CPAP. Un año después el doctor Cartwright hace la aplicación de un dispositivo de avance mandibular con lo que consigue la corrección del espacio retrolingual. Y en esta carrera en donde el CPAP ha tenido muy pocos avances tecnológicos aún así sigue siendo el estándar de oro en las técnicas quirúrgicas se han hecho intentos muchos de ellos racionales y muchos de ellos irracionales al grado de que en en el 2005 se publica por la doctora Barbara Phillips un artículo en donde dice que la cirugía no tiene absolutamente ninguna indicación en la neostructiva del sueño y viene una defensa por parte del doctor Powell de California que rebasa los límites de lo académico en donde dice que la indicación quirúrgica es absoluta. Y en esa guerra de desgarrar vestiduras y decir cuál era la mejor opción de tratamiento se han cometido algunas imprudencias ambos avalaban sus decires o sus dichos en estadísticas y en trabajos estadísticos y seguimientos y los trabajos que presentaban unos y otros eran científicamente aceptados eso nos demuestra lo lábil que son las estadísticas y los estudios de investigación cuando no son avalados por algo como Cochrane o medicina basada en evidencia y abre recientemente una luz en el camino de las opciones quirúrgicas que son los neuroestimuladores que hemos visto algunas pláticas el día en este congreso en donde podemos ver que el futuro de la resolución de este complejo problema sigue estando lejos pero ahora no tanto con estos nuevos descubrimientos los resultados en casos seleccionados han sido satisfactorios y 40 mil años después podemos concluir que la amnés obstructiva del sueño es una enfermedad grave frecuentemente incurable y potencialmente mortal no se vislumbra a corto plazo una coración para esta grave y prevalente enfermedad cirujanos maxilofaciales cirujanos bariatras dentistas y otorrinolaringólogos debemos de decidir primero quién es el especialista adecuado para cada caso y usar el sentido común y con criterios estrictos de estudio y tratamiento podemos hacer mucho por nuestros pacientes mejorando su calidad y su expectativa de vida muchas gracias 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 doctor doctor camelo creo que será más útil si hacemos preguntas si hay alguna pregunta que ruego que sea corta la intervención para que no vayamos comiendo el tiempo habría algún comentario al trabajo a esta espléndida revisión que nos ha hecho el doctor Alejandro Camelo alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario doctor González desde el punto de vista anatómico cuál es directamente la relación de la posición del leoides se le ha dado en el aspecto evolutivo una importancia básica a diferenciar que el habla empieza realmente por esa evolución que hace la parte de la faringe y la hipofaringe la posición del leoides es fundamental es importante quizás no fundamental creo que es mucho más importante el descenso de la laringe y el avance del agujero magno cuando ocurre la bipedestación y el agujero magno se corre hacia adelante y con eso la viaria también se estrecha la importancia del leoides es la inserción de los músculos supra-leoideos sobre todo los supra-leoideos que al estar liberado tienen un poco de menos eficiencia en los mecanismos de apertura de la luz faringea muchas gracias doctor Camelo lástima que el tiempo nos corroe este aquí tiene gracias a continuación el siguiente tema es Alexander Graham Bell su labor en pacientes con sordera que presentará el doctor Joel Eras Espinosa que es un distinguido otorrino laringólogo de la ciudad de Cuauhtla en Morelos pero que es un apartado de la historia que es parte del comité también al igual que el doctor Camelo y que nos hará una presentación de este interesante personaje muchas gracias doctor Pelayo en primer lugar quiero agradecer al comité de historia en especial al doctor Pelayo Vilar Puig y al doctor Rogelio Chaboya Magaña por su confianza y apoyo Alexander Graham Bell personaje ampliamente conocido como inventor del teléfono también fue un defensor de la educación de personas sordas y el motivo de esta presentación es reconocer la importante labor que realizó en estos pacientes gracias gracias a este esfuerzo de tratar de mejorar el lenguaje de los pacientes con sordera es como surge la idea de la invención del teléfono hay quien afirma que la sordera es el origen del teléfono nació en Edimburgo Escocia el 3 de marzo de 1847 más conocido por familiares y amigos como Alec en su juventud y Alec en la vida adulta fue el tercer Alexander Graham Bell de la familia su abuelo en Londres su padre en Edimburgo y un hermano de su padre en Dublín todos eran famosos profesores universitarios de locución y trastornos de lenguaje la sordera de su madre que presentaba desde la infancia y la experiencia de su padre como destacado profesor de locución y trastornos de lenguaje contribuyeron en el gran parte en el interés de Alec en ayudar a estos pacientes el matrimonio Bell tuvo tres hijos Melvin Alexander y Edward su padre Alexander Melvin Bell fue un pionero en el discurso visible método para simbolizar cada sonido vocal a través de símbolos escritos el cual desarrolló para mejorar el lenguaje el discurso visible no fue diseñado como una herramienta de enseñanza para personas sordas pero este uso se descubrió posteriormente en 1858 a los 11 años de edad logró cambiar su nombre de Alexander Bell a Alexander Graham Bell muy inquieto y no muy bueno para los estudios a los 15 años Alec viaja a Londres para estar un año con su abuelo donde recibe las enseñanzas de quien era un famoso profesor de dicción años después escribió en el año que pasé con mi abuelo mis amigos eran hombres maduros en lugar de niños y me consideraron más grande de lo que realmente era en ese año mi abuelo me convirtió de un niño a un hombre en 1863 a los 16 años regresando de Londres a Edimburgo se propuso a dar clases de lenguaje visual lo cual aprendió ayudando a su padre en demostraciones públicas y gracias a la recomendación de su famoso padre inicia como alumno instructor en dicción y música en un colegio de Elgin tomando además clases de latín griego acústica y anatomía en 1865 muere su abuelo y el padre de Alec decide irse a vivir a Londres su hermano mayor Melvin ya casado se quedó en Edimburgo ocupando el lugar de su padre en 1867 su hermano menor Edward muere a los 19 años de edad y tres años después muere su hermano mayor Melvin a los 25 años de edad ambos de tuberculosis y a Alec también enfermo los médicos le daban tres meses de vida en 1865 perdón en 1870 por indicaciones médicas y temor a que su único hijo tuviera la misma suerte de sus hermanos la familia Bell decide cambiar de residencia a un mejor clima y viajan de Londres a Canadá para radicar en Bramford Ontario su padre ya era conocido y fue invitado a entrenar a maestros de sordos en una escuela de Boston pero declinó la invitación a favor de su hijo durante esos seis años Alec se dedicó a enseñar el lenguaje visual en Boston y trabajando en su invento de reproducir la voz a través de un cable viajando frecuentemente a la casa de sus padres en Bramford Canadá en ese tiempo los honorarios que percibía eran por su labor como maestro de sordos por lo que no tenía muchos recursos económicos en 1871 inicia dando clases en la escuela para sordos de Boston con tanto éxito que recibió más invitaciones y en 1872 impartió clases también en otras escuelas en 1872 Bell fundó su propia escuela para la formación de profesores en la educación del sordo en la ciudad de Boston y en 1873 la escuela pasó a formar parte de la Universidad de Boston donde Bell ejerció el cargo de profesor de fisiología vocal Bell tuvo un gran éxito usando el lenguaje visual para enseñar a los estudiantes sordos a leer escribir y hablar y para ayudar a otros maestros a emplear su método colocó gráficos en el salón de clases de todos los alumnos que tuvo dos fueron los más importantes George Sanders su primer alumno privado hijo de un comerciante de Boston con hipocusia profunda congénita a quien trató por muchos años y lo llegó a considerar como un hijo el otro alumno Mabel Gardiner Hubbard una niña de 15 años hija de un famoso abogado de Boston sorda desde los 5 años de edad a consecuencia de la escarlatina quien tenía sordera profunda ya tratada en Europa con importante alteración del lenguaje de quien se enamoraría y llegaría a ser su esposa teniendo otro motivo familiar importante para su interés en la sordera el 25 de junio de 1876 ante la insistencia de su prometida Mabel acude a la exposición del centenario en Filadelfia donde hace la presentación de su primer teléfono que más bien era un telégrafo parlante de una sola vía con gran éxito ante importantes personalidades aquí se muestran los tres transmisores y el receptor que presentó en esta exposición en esta exposición obtuvo dos medallas de oro una por equipos eléctricos y otra por lenguaje visual la historia de la invención del teléfono está marcada desde sus orígenes por una sucesión de litigios y acusaciones en su época en 19 años debió hacer frente a cientos de demandas de sus competidores entre las que destacan las del inventor americano Elisa Gray quien en febrero de 1876 presentó una solicitud de patentes de un dispositivo similar unas horas después por lo que Bell fue considerado como el primero otorgándole a él la patente para mejoras en telegrafía y por lo tanto reconocido como el inventor del teléfono y la del otro inventor de origen italiano Antonio Santi Giuseppe Meucci quien había demostrado en 1860 un invento similar que nunca patentó y en forma póstuma más de 100 años después el 11 de junio de mil de 2002 el boletín oficial de la cámara de representantes de los Estados Unidos publicó una resolución en la que reconoce que fue Meucci quien inventó el teléfono el 9 de julio de 1877 se funda una de las compañías telefónicas más grandes a nivel internacional la Bell Telephone Company actual AT&T de las 5 mil acciones los principales accionistas eran Alec su futuro suegro Gardiner Green Hubbard y el señor Thomas Sanders papá de su alumno George dos días después el 11 de julio se casa en Cambridge Massachusetts con Mabel Hubbard 10 años menor que él y como legado regalo de bodas Alec le da a su esposa la mayoría de sus acciones quedándose solo con 10 acciones y dejando a Mabel sus acciones al cuidado de su padre tienen una larga luna de miel de más de un año en Europa donde estuvo promoviendo su invento del teléfono y dando conferencias sobre su método de enseñanza a los sordos en varias universidades de Gran Bretaña regresando de Londres regresando de Europa residen en Washington y en 1879 diseña un audiómetro para comparar la audición de las personas y en ese estudio realizado en 700 alumnos de 1879 a 1885 informó que el 10% tenían alguna pérdida auditiva y el 1% de los alumnos examinados tenían un problema de importante sordera fue en la década de los años 20 cuando aparecieron los primeros audiómetros que proporcionarían estudios mucho más precisos sobre la audición y en ese tiempo los ingenieros de los laboratorios Bell decidieron tomar el nombre de su fundador el decibel para designar a lo que se conocía como unidad de sensación Alexander Graham Bell fue un promotor de las escuelas diurnas para sordos y en 1884 realiza su sueño y abre su propia escuela para niños sordos y oyentes con aulas separadas pero jugando juntos durante el recreo desafortunadamente no le duró mucho este sueño porque al año siguiente se vio forzado a cerrar la escuela antes de tiempo debido a las demandas sobre litigios telefónicos y por no contar con maestros capacitados las muchas ocupaciones que tenía en ocasiones descuidaba a su familia y en verano de 1884 le escribe esta carta a su esposa te quiero más de lo que nunca podrás saber siento que te he descuidado sordomudos teléfono y cualquier otro hobby han sido demasiado propensos a dar el primer paso en mis pensamientos sin embargo todo el tiempo mi corazón es solo tuyo y voy a tirar todo a un lado y este verano estará dedicado a ti y a los niños tuvieron cuatro hijos dos mujeres y dos hombres estos últimos murieron muy pequeños y les sobrevivieron sus dos hijas Elsie y Maria de 1879 a 1888 radicaron en Washington D.C. en forma permanente a su mamá le condicionó un dispositivo para que pudiera escuchar a través de un transmisor y un receptor por su invento del teléfono en 1880 obtiene el premio Volta de la Academia Francesa y con los 50 mil francos que recibe funda Volta y Asociados un laboratorio de grabación y transmisión del sonido en 1887 vende las patentes de grabación y transmisión del sonido y funda la oficina Volta para el fomento y difusión del conocimiento relacionado con la sordera Alexander Graham Bell también fue un promotor de la terapia del lenguaje oral y lectura de labios y gran opositor del lenguaje de señas por lo que en 1890 funda la Asociación Americana para el Fomento de la Enseñanza del Idioma Hablado a los Sordos estas dos últimas sociedades se fusionan en 1908 y forman lo que actualmente se denomina Asociación Alexander Graham Bell para sordos con sede en Washington D.C. Desde la primera visita que le hizo con sus padres en 1887 cuando ella tenía seis años de edad Bell fue tutor privado consejero maestro y amigo por muchos años de otro importante personaje Helen Keller quien sorda y ciega desde los 18 meses de edad logró ser una figura sobresaliente a nivel mundial gracias a los consejos de Bell tuvo una maestra personal por muchos años quien logró con ella esta gran superación Helen Keller escribió varios libros y el primero que publicó en 1902 se lo dedicó a Alexander Graham Bell pero la dedicatoria que más me llamó la atención fue la que escribieron Davis y Silverman en su libro de audición y sordera que dice a la memoria a la memoria de Alexander Graham Bell genio versátil inventor científico maestro de lenguaje y organizador inventó el teléfono del cual surgiría el auxiliar auditivo eléctrico su genio científico y su espíritu humanitario simbolizan los ideales de la audiología desde 1888 la familia Bell vivió en su casa de verano en Badec en Cabo Breton Nueva Escocia Canadá en lo que llamó Bain Rain Montaña Hermosa después de 1895 sus intereses creativos se orientaron principalmente a la aeronáctica muchos de sus inventos de esta área se desarrollaron y probaron en su casa de verano de Badec fueron 45 años de matrimonio y comentaba que es muy difícil combinar los papeles de esposo y profesor y a propósito del lenguaje de su esposa decía el valor del habla está en su inteligibilidad no en su perfección a pesar de algunos problemas con nuevos conocidos consideraba que el lenguaje de su esposa era lo suficientemente inteligible siempre que la familia y los amigos la entendieron fácilmente los últimos años los pasó con su familia en su casa de verano aquí con su esposa sus hijas sus yernos y sus nueve nietos Alexander Graham Bell siendo una celebridad conocida en todo el mundo no hizo gala en toda su vida de otro título sino el de maestro de sordos fue el título que más le complacía y recordando su septogésimo año escribió el reconocimiento de mi trabajo y mi interés en la educación de los sordos siempre me ha agradado más que el reconocimiento de mi trabajo en el teléfono murió el 2 de agosto de 1922 en su casa de descanso en Badec Nueva Escocia Canadá a los 75 años de edad de complicaciones de diabetes sepultado dos días después en su casa hermosa cuando todas las centrales telefónicas de Estados Unidos guardaron un minuto de silencio muchas gracias muchas gracias doctor Eras habría alguna pregunta comentario sobre este interesante personaje la idea de estas presentaciones es que se publican en la revista para que tengan más difusión así es que le vamos a encargar al doctor Eras que lo vaya convirtiendo en un artículo para publicación muchísimas gracias aquí le dejo no hay preguntas pues muchas gracias doctor Eras muchas gracias doctor Pelayo por su invitación y su apoyo como siempre gracias acuérdese que el doctor tiene genes fenicios bueno vamos a pasar al siguiente tema que es la historia y desarrollo de los implantes cocleares en el que el doctor Antonio Soda que es miembro de este comité de historia desde sus inicios pásate Antonio por favor ah vas a estar moviéndote aquí tienes tiene un programa de implantes cocleares que es de los más destacados del país hay hay otros colegas que también tienen programas pero él ha hecho una labor extraordinaria con este programa implantado muchísimos casos con mucho éxito y le ha entregado mucho de su vida y va a ser muy interesante ver la parte histórica de cómo empezó esto hace ya varias décadas Antonio gracias doctor Vilar bien pues Joel Eras me ha hecho una introducción excelente porque es la sordera y vamos a seguir definitivamente con el tema aquí vamos a los antecedentes dentro de los antecedentes un agente que juega un papel muy importante pues desde luego es Volta y que además fue el inventor de la pila de Volta y por todos sus trabajos en reconocimiento a esa unidad de medida se le llama Voltio entonces Volta además de esto empieza a hacer experimentos en diferentes órganos estimulándolos y en su propio oído Volta se va a colocar dos electrodos con puntas redondeadas va a hacer pasar una corriente de 50 voltios teniendo como consecuencia sensaciones auditivas y esto lo comunica en mil en mil ochocientos en la Royal Society donde les expresa en el momento que cerré el circuito comencé a sentir un sonido mejor dicho un ruido lo seguí sintiendo intensamente mientras estuve pasando la corriente y cesó inmediatamente cuando la interrumpí entonces este antecedente es ya desde esa época con todos los problemas que había en relación a la sordera y no poderles ofrecer mayores cosas a estas pacientes ahora entre los años 1934 y 1940 en Rusia Andréu Yershun y Volkoff analizaron la estimulación de la cóclea y en 1932 ya comunican su trabajo de esa estimulación que se llamó excitabilidad eléctrica del oído humano efecto de las corrientes alternas sobre el aparato auditivo afectado entonces ya en 1935 hacen su publicación en el Journal Physiology de Rusia simultánea y paralelamente estaban en Norteamérica también trabajando Steven Jones y además describen trabajos similares a los anteriores de los autores rusos y todo esto va siendo un estímulo ahora bien la verdadera historia de los implantes cocleares se inicia en París se inicia en París con dos pies negros o sea les llamaban pies noirs quienes eran los pies noirs los franceses que habían nacido en África les llamaban pies negros porque ya habían tocado el continente africano sin embargo eso lo veían con orgullo no en forma despectiva sin embargo empezó a cambiar eso después de la independencia de Argelia de Francia y son estas dos gentes André Yurno que nació en Argelia en el 904 y Charles Eris que nació en 1908 y como cosa curiosa ambos autores mueren los dos en el año de 1996 ahora Yurno se trasladó a París en 1935 fue un gran investigador de todos los aspectos fisiológicos que es a lo que más se dedicaba todas las aplicaciones de la electricidad y en 1958 ya describió el uso del estímulo del promontorio con una aguja translimpánica o sea que es esto la electrococleografía o sea con esta electrococleografía que inició él estuvo precediendo a Portman y a Leberti Arán en 9 años y a House y Brackman en 16 años y Charles Eris completa su formación de otorrinolaringólogo en París él se distingue por ser un excelente otólogo y sobre todo su pasión era el nervio facial hizo muchísimos estudios sobre nervio facial fue jefe de otorrinolaringología del instituto Artur Bernays y su principal interés del nervio facial es lo que lo lleva también con un paciente que habían operado de colestiatoma no Eris otras gentes le produjeron una parálisis facial y una sordera luego operaron el otro oído y que creen que le produjeron una parálisis facial y una sordera o sea que quedó sin expresión con una parálisis facial bilateral y sordo pero sin embargo consulta Yurno ya con este caso sobre la posibilidad de poder realizarle una implantación con todos los estudios y todo lo que había hecho Yurno y esto se lo hace el 25 de febrero de 1957 o sea que es la primera implantación colocando un electrodo en el nervio saccular del oído el paciente vuelve a escuchar sonidos a comprender palabras pero con el tiempo los alambres se defraccionan deja de funcionar vuelven a operar a este paciente vuelva a escuchar por un tiempo pero les vuelve a suceder lo mismo y definitivamente no insisten en implantar a más pacientes y esto lo publicaron hacían sus publicaciones para tener derechos de autor en el con reinduz de la sociedad de biología de parís en 1957 y ahorita que estoy viendo esta fecha del 25 de febrero coincide que yo me recibí de médico ese día 25 de febrero no de ese año bien ahora posteriormente hubo un conflicto grande entre Yurno y Eris Eris quería patentar publicidad y tener los derechos de este implante sin embargo Yurno tenía una una un pensamiento muy diferente un pensamiento muy diferente y él pensaba que por principio los avances científicos debían ser del dominio público y desde luego rechazó patentar el dispositivo ahí se separaron ellos pero Yurno siguió trabajando en esto siguió con el implante y posteriormente en el 58 Mastepiol implanta a una paciente mal elegida una paciente vietnamita que tenía muchas expectativas y desde luego era sorda por estreptomicina hubieron resultados similares a los de Yurno pero esta paciente regresó a Vietnam y ya no volvieron a saber de ella y dejaron de implantar en Francia pero en Norteamérica Blair y Simons en el 64 en Stanford implantan un paciente con múltiples electrodos sus resultados no son muy alentadores todavía y abandonan el proyecto aquí viene otro personaje otro personaje que definitivamente en toda la otonegro cirugía fue destacadísimo que es William House ahora de William House que sucede William House fue odontólogo y era odontólogo y los sábados le iba a ayudar a su medio hermano Howard House a hacer curaciones y todo entonces él vio de que la odontología no era suficiente para él entonces se mete a estudiar medicina William y en la universidad del sur de California se recibe de médico y entonces se integra al House Institute la ventaja de la historia contemporánea es que son personajes que fuimos conociendo y que fuimos conviviendo con ellos aquí está William aquí está William con Howard House y él es Derald Braggman que sí hace dos tres años estuvo también aquí con nosotros bien en 1961 William House con los hermanos Doyle que uno era neurocirujano y el otro era ingeniero realiza el primer implante coclear monocanal y es la primera vez que se introducen un electrodo dentro de la coclea esto lo hizo un profesor que se quedó sordo por una infección los cables desde luego salían a través de eso y vean todo se conectaba a una computadora que estaba sobre una mesa aquí estaban generando los estímulos eléctricos y ocupaban todo el escritorio continúa su trabajo William House y ahí se llega un agente importante para William que se asoció y que fue Jack Urban el ingeniero Urban y que esta gente era un ingeniero de la NASA y que era extraordinario y juntos desarrollan el implante coclear comercializándolo que fue el House M3 y este House M3 fue el primer implante comercial aprobado por la FDA para implantarlo solo en adultos Jack Urban inclusive cuando yo era residente se hizo el primer curso de cirugía otológica en el hospital de la Raza Pelayo seguramente lo recuerda y vino Jack Urban porque fue un circuito cerrado de televisión de la sala de operaciones al auditorio y además era todo el sistema que había hecho de fotografía Jack Urban luego en Europa aquí hay otros personajes que es el profesor Hoshmeid Erwin Hoshmeid era ingeniero electrónico austriaco entonces él trabajaba en la Universidad de Viena estaban haciendo estudios ya sobre esto llegó un momento que no tenían medios económicos consiguieron medios económicos y entonces llegó otra ingeniera electrónica que fue Ingeborg Hoshmeid entonces se integra Ingeborg al grupo de Hoshmeid y resulta que se enamoran y se casan entonces Hoshmeid y Ingeborg fundan y son los propietarios de la compañía de las compañías más importantes de implantes cocleares que es Medel es Medical Electronical y Medel lo que sucede es que Ingeborg ha sido una empresaria extraordinaria y lo que tienen en Austria pues ahora sí que esa unión del profesor científico y la otra ingeniera también con visión empresarial pues desarrollaron todo esto y aquí está el primer implante multicanal que hizo el profesor Hoshmeid y Kurt Burian en la Universidad de Viena es el otólogo que coloca el primer implante coclear en Viena multicanal el 16 de diciembre el 16 de diciembre de 1977 y aquí la guía de electrodos se realiza en la escala timpánica con un abordaje quirúrgico que hicieron a través de la ventana redonda viene aquí otro personaje muy interesante y muy importante que es Green Clark Green Clark de la Universidad de Belmour de Melbourne nace en Australia y tiene algo cuando Joel era hablaba de Graham Bell que su padre era un farmacéutico sordo o sea que el profesor Clark desde muy temprana edad estuvo relacionado con toda la sordera y hace el mayor avance en la tecnología de los implantes cocleares que fue la introducción de los dispositivos multicanal en 1978 y que sucedía en relación a los anteriores monocanal que con estos multicanal la tecnología de estimulación y estrategias de codificación logra que los pacientes no nada más escuchen sonidos sino que definitivamente comprendan la palabra y que tengan la ayuda de lectura facial y aquí vean lo que sucede de que William House con todo el genio que tuvo se casó con el monocanal empezó a fabricar junto con Jack Urban el 3M y finalmente pues terminó económicamente desgraciadamente en muy malas condiciones fundó James Clark el Bionic Institute en Melbourne y el desarrollo comercial del implante coclear fue apoyado por el señor Paul Traynor y el gobierno de Australia y todo esto a expensas del Bionic Ear Institute dio lugar a la creación de la compañía también más importante en el mundo de implantes cocleares que es Cochlear Corporation Bueno aquí estamos con el profesor Clark en Toulouse y les digo es la ventaja de la historia contemporánea que uno va conociendo a todos estos personajes actualmente son tres las principales fábricas de implantes cocleares que es en Australia Cochlear Corporation en Austria Medel y en Estados Unidos Advanced Bionic y los cambios que se han hecho van siendo en la parte interna a expensas de las asas de electrodos de los electrodos rectos de los electrodos perimodiolares hacer más electrodos más delgados más flexibles para evitar que se pierda la audición residual y que se pueda seguir conservando y en la parte externa también de todo este gran aparato ya hay dos casas comerciales que es un botón con un imán que se pega entonces estos van siendo de los adelantos ahora no podemos terminar sin hablar de lo que sucede en nuestro país y aquí en el 2005 que el doctor Fajardo fue el presidente del congreso en Mérida me dio la oportunidad de que hiciéramos el primer foro de implantes cocleares y aquí ven ustedes en la en nuestro país desde 1988 se empezó con estos implantes y aquí vamos viendo a los personajes que fueron aquí tenemos al doctor Vilar en el 89 que tuvo la oportunidad de hacer dos implantes de los monocanales que estuvimos ahí acompañándolo en el hospital de Picacho y el último foro que hicimos de implantes que fue hace un año aquí estamos poniendo ya los grupos que se han formado de implantadores y hasta octubre del 2016 teníamos tres mil trescientos cuarenta y un implante de los que contestaron cuestionario los que no contestaron cuestionario y en el momento actual yo creo sumando esto en el país debemos estar sobre cuatro mil implantados finalmente podemos ver cuáles son las expectativas las expectativas pues van siendo las indicaciones extendidas de los implantes ya no al sordo profundo nada más y bilateral sino es a los unilaterales y es también los implantes en las sorderas parciales se está trabajando mucho sobre el implante coclear el totalmente implantable o sea que no tenga la parte externa los problemas y todo son en relación a la pila que tienen que conectarse que tendrían que conectarse los pacientes para cargar esa pila luego los implantes con canales aquí ya para instilar factores de crecimiento directamente en la coclea con esto que podemos concluir que la historia de los implantes cocleares continúa escribiéndose pero aquí hay una interrogante una gran interrogante que va a pasar con los futuros resultados de las investigaciones que se están haciendo de las células madre para la recuperación del neuroepitelio nos entra una interrogante probablemente aquí termine la historia de los implantes cocleares y se inicie una historia fascinante otra historia fascinante todo esto se los dejo de reflexión muchas gracias les agradezco su atención los por favor muchas gracias doctor por esta magnífica síntesis y como se van desarrollando las cosas y como rápidamente la tecnología nos empieza a rebasar y a hacer cambiar cada vez con más rapidez habría alguna pregunta o comentario a esta presentación a ver la señora Conte con más recursos no se puede hacer pero con recursos que apoyen sí y esto ya en nuestro país han habido cambios en relación al seguro popular y el seguro popular desde hace algunos años desde que empezó como Conadis y luego como seguro popular ha estado apoyando y nosotros bueno en nuestro programa creo que los primeros ciento setenta ciento ochenta implantes que colocamos en el instituto fue con recursos de los pacientes con donaciones creo que ahí se desarrolló mucho la cultura de la donación de que empezaron y desde que va el seguro popular ya empezaron a dotarnos a las diferentes centros de implantes cocleares y ya tienen esa oportunidad entonces eso creo que es un gran avance en nuestro país muchas gracias para terminar esta sesión tengo el gusto de presentar al doctor Germán Fajardo que pues todos conocen seguramente actualmente es el director de la facultad de medicina de la UNAM el doctor Germán Fajardo es otorrino laringólogo egresado del hospital general y la muestra que el doctor Rogelio Chaboya es un magnífico maestro que el doctor Germán Fajardo fue su alumno pues resulta que produjo un director de la facultad pero además el doctor Germán Fajardo aparte que tiene un don de gente es extraordinario él ha ocupado puestos importantes fue director del hospital G.A. González fue comisionado de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico fue subsecretario de salud y fue director general de educación médica en el IMSS así que es un privilegio doctor Fajardo que haya aceptado este tema que creo que es interesante que es el aporte de los profesores de otorrino laringología de la facultad de medicina al desarrollo de la especialidad ya que la relación de los profesores de la facultad de medicina fue muy importante a partir de 1833 cuando se crea el establecimiento de ciencias médicas queda usted con la palabra doctor Vilar muchas gracias buenas tardes tengan todos ustedes es un gusto y es un privilegio compartir con el doctor Vilar quien ha sido promotor digamos de recuperar nuestra memoria histórica de la de la sociedad de la especialidad en su conjunto y con gente tan prominente en la especialidad como como el doctor Roda como el doctor Edas y como y como Alejandro Camelo yo la verdad que no sé el doctor Vilar porque me invitó a participar y lo digo lo digo sinceramente porque yo no he tenido la oportunidad y yo creo que ya no fui de ser profesor titular de un curso de la especialidad yo no he tenido la oportunidad de ser jefe de servicio yo creo también que ya tampoco fui ni me he metido a los temas de historia sin embargo entiendo que en la posición actual de director de la facultad pues es un tema que pudiera ser natural dicho esta digamos aclaración y agradeciendo nuevamente agradezco también al doctor Chaboya su ayuda en la presentación en la preparación de esta presentación en 1551 se crea se funda la se otorga la real cédula 1551 para formar los antecedentes de lo que fue de lo que es la universidad nacional la real y pontificia universidad de México que en realidad es la segunda siempre se están peleando nos estamos peleando con la universidad mayor de San Marcos en Perú ¿cuál fue la primera? ellos tuvieron primero la cédula sin embargo la primera que operó fue la universidad nacional en México dos años después 1553 es cuando inicia cuando se pone cuando se pone en marcha entonces fue la primera en 1559 se imparte la primera cátedra creo que fue el 6 de enero o 7 de enero se imparte la primera cátedra prima de lo que da inicio a la enseñanza de la medicina en América el crecimiento de la universidad ha estado siempre ligado al crecimiento del país y el progreso de la universidad nacional va acompañado del progreso de nuestra propia nación todas las licenciaturas incluyendo la medicina nacen en la universidad la cual obtiene su autonomía en 1929 y en 1942 la facultad avala a cursos de adiestramiento en especialidades que se impartían durante algunas horas por las mañanas tres o cuatro horas eran suficientes durante uno o dos años dependiendo la especialidad en 1956 102 años después se abandona el antiguo palacio de la escuela de medicina y se traslada a la facultad a ciudad universitaria y en el 60 siendo director el doctor Fournier se convierte de escuela en facultad de medicina de manera paralela esto hicimos cinco siglos en tres minutos de manera paralela se van creando instituciones en el país y desde luego se crea el hospital general en 1905 como bien mencionaba el doctor Vilar hace algunos momentos o alguien que se parece mucho al doctor Vilar aquí que estaba un avatar el doctor Vilar que presentó hace rato hablaba de 1905 se crea el hospital general se funda el hospital general por Porfirio Díaz y empieza a crecer la propia especialidad ya sabemos unida con la oftalmología en un solo departamento en este departamento de oftalmología y otorrinolaringología casi en 1910 1909 se separan y se crea la sección de oídos nariz y garganta bajo la jefatura del doctor Ricardo Tapia Fernández hasta 1922 y este servicio de otorrinol ha tenido algunas características particulares donde yo me formé que ha sido pues digamos heredado no de manera consecutiva pero por lo menos en tres ocasiones de padres a hijos de don Ricardo Tapia a Ricardo Tapia a cuña de Juan Andrade Pradillo a Juan Andrade Cárdenas y de Necha Boya a Rogelio a Rogelio Chaboya es una cosa particular que en un siglo digamos ha habido seis jefes que son padres e hijos y ahí se desarrolla la en este en este periodo lo que fue la principal escuela de otorrinolaringología en el país en esa primera parte del siglo XX de manera paralela entonces además de la universidad además de la propia escuela o facultad de medicina además de las instituciones se crea la sociedad la sociedad mexicana de otorrinolaringología y broncosafogología y al igual que los servicios que decíamos que eran uno solo la oftalmología y otorrino igual eran las sociedades y en 1893 se funda la sociedad mexicana de otorrinolaringólogos 1920 cambia su nombre a sociedad mexicana de otorrinolaringólogos y otorrino y sus presidentes se iban alternando un año era otorrinolago un año era otorrino y con el tiempo fue creciendo el número de especialistas en oídos nariz y garganta y se como un acuerdo y de manera digamos pacífica la sociedad como la conocemos este día se funda en 1946 siendo el primer presidente don Daniel don Daniel Gurria además de las instituciones además de la universidad además de las sociedades se necesitaba se tenía un un órgano donde la gente pudiera publicar donde la gente pudiera estar de manera nacional digamos en contacto con los últimos conocimientos con los últimos avances que tuviera la medicina en este caso la otorrino-garingología y así se tienen los anales de otorrino-garingología y se representaba también a veces la lista la lista de socios que esta lista de socios que no se alcanza a ver pero es bien interesante porque aparecen ahí grandes otorrino-garingólogos que formaron parte en los inicios de nuestra de nuestra sociedad las especialidades médicas entonces desde 1940 la división de estudios superiores otorgaba el aval para los cursos de especialización instituciones de reconocida seriedad académica pero aunque ya la propia universidad otorgaba el reconocimiento a la gente no le importaba mucho el diploma universitario mucha gente realizó sus estudios con el aval pero nunca hacían el trámite no lo recogían con el diploma digamos de la institución o con la carta del maestro dependiendo parecía ser suficiente como bien se dice como bien se dice en el 60 en 1960 don Bernardo Sepúlveda que en ese momento era jefe de la división de estudios superiores que era la primera que era la primera residencia con afiliación y con programa universitario y es justamente el doctor Ortiz Monasterio en el hospital general donde inicia estos cursos el modelo empieza a crecer y se empieza a multiplicar empieza a ver que es la manera como se deben enseñar las especialidades médicas en el país y con el aval entonces de la universidad se empiezan a abrir diferentes sedes como es el caso del hospital español como es el caso del manicomio La Castañeda para psiquiatría y el hospital el antiguo hospital Juárez el IMSA que se inaugura hace 75 años no en 1943 se inaugura el instituto pasan 20 años para que pueda tener una residencia durante casi 20 años no hubo formación de residentes en el instituto y cuando se abre centro médico La Raza empieza entonces las especialidades médicas en el instituto incluyendo desde luego la otorrinolaringología después de la inauguración también del 20 de noviembre ya de otra institución del Issste se crea también la residencia de la especialidad en el Instituto Nacional de Cardiología se establece desde los años 60 un servicio que fue muy famoso el servicio donde se formaron grandes médicos en el Instituto Nacional de Cardiología en el Hospital Infantil se crea también el servicio de otorrinolaringia pediátrica y a partir de 1963 con la creación de centro médico se crea también una gran escuela de otorrinolaringología en el centro en el centro del país en el 69 ya nos vamos acercando el Consejo Universitario aprueban los planes de estudios de las diferentes especialidades que se imparten en las diferentes sedes que hemos estado mencionando y el posgrado médico en el 77 estaba conformado por 42 grupos y cerca de 2 mil alumnos hoy tenemos como unos 11 mil alumnos en residencias médicas nada más y en el 87 se realiza la revisión de 47 planes de estudio y más adelante cuando llega el doctor de la Fuente a la dirección de la Facultad de Medicina con el doctor de Arechiga al frente de la división hacen un análisis de lo que estaba pasando en las especialidades médicas y se dan cuenta que no hay uniformidad en las mismas hay un programa pero no es único como que un poquito cada quien hace lo que las propias instituciones tienen sus fortalezas y así van formando a los residentes entonces hay un gran consenso donde se suman todas las instituciones donde se suman la Academia Nacional de Medicina los consejos de certificación y después de un gran trabajo se presenta en 1994 el famoso POEM el Programa Único de Especialidades Médicas que es aprobado por el Consejo Universitario y que es un parteaguas en la educación de posgrado en el país debo decirlo no sólo en medicina hay POEMs en diferentes ramas del saber en arquitectura en derecho todo producto de este primer POEM que nace en la División de Estudios de Podgrado de la Facultad de Medicina un poco más adelante hace 50 años 51 años se crea la Red Hospitalaria de Petróleos Mexicanos y el Hospital Central y se constituye el Servicio de Otor Reino justamente guiado por el doctor Milar durante tantos años y entonces se abre de esta manera se abre un abanico muy importante en todo el país de diferentes instituciones y en diferentes regiones del país además de la Ciudad de México de manera natural también en Guadalajara y también en Monterrey y también en el centro en León y también en Puebla y empieza a crecer lo que son las residencias la de Otor Reino y la Neurología en todo en todo el país estos son algunos de los cursos de posgrado que existen en el país la gran mayoría son residencias que reconoce la Universidad Nacional tenemos el Hospital López Mateo reconocida por la facultad donde recordamos al doctor Avendaño que estuvo ahí durante tantos años el Hospital General de México como ya dijimos con los diferentes dinastías que ha tenido al frente del departamento y al frente del propio curso enfermedades respiratorias con el doctor Soda como cabezas durante muchísimos años el Hospital Juárez con el Hospital Hernández el doctor Hernández Valencia el Centro Médico Nacional La Raza con el doctor Hernández Goríbar también durante varios años al frente como el gran maestro digamos de la especialidad el Hospital Gea González con el doctor Prado Prado Abarca y el doctor Arrieta al frente del mismo Pemex que ya mencionamos con los doctores Vilar y Mario Hernández Palestina más adelante especialidad de Centro Médico con el doctor Lí y luego con Alejandro Vargas Centro Médico Nacional con Ramírez Ojeda y Navarro y recientemente el Instituto Nacional de Rehabilitación nuevamente con el doctor Hernández Palestina aquí presente y entonces después tenemos que hay muchos hospitales al interior del país que tienen la residencia y que no tienen el aval de la Universidad Nacional tienen el aval casi siempre de una universidad local de la Universidad de Guadalajara de la Universidad en Nuevo León pasa algo particular porque por ejemplo todas las residencias o casi todas las residencias del IMSS en Nuevo León están con la UDEM con la Universidad de Monterrey no están con la Autónoma de Nuevo León por un pleito de hace algunos años pero bueno dicen que están repartidas digamos a lo largo y ancho de todo el país en el caso de la UDEM más o menos el 40% de los residentes del país tienen el aval de la Universidad Nacional y como decíamos hay alrededor de 11 mil residentes hoy día que tienen el reconocimiento el aval de la Universidad Nacional tres comentarios para finalizar primero es imposible pensar en el desarrollo de alguna especialidad médica en este caso de la Autorrimonología sin la presencia influencia y liderazgo de la Facultad de Medicina de Luna y de sus profesores el progreso de la especialidad se debe a los grandes maestros que ha habido sí de la Facultad pero sí también de las instituciones han tenido la oportunidad de desarrollarse ya dijimos que como el 60% de los planes no son avalados por la UNAM sin embargo gracias a este programa del 90% gracias al POEM prácticamente son los mismos el POEM se destiliza en varios de los sedes o en casi todas las sedes aunque el reconocimiento no sea de la Universidad Nacional y en la actualidad gracias al subcomité académico se sigue manteniendo a la vanguardia del conocimiento la enseñanza e investigación y se está revisando nuevamente con las actualizaciones necesarias para enfrentar el futuro con éxito en la formación de residentes de residentes de nuestra especialidad y yo con esto termino muchísimas gracias habría preguntas que quisieran hacerle al doctor Fajardo a ver prendan la luz porque estamos aquí como sesión espiritista doctor yo me quiera preguntarle más que dicho comentar la importancia de que la UNAM reconoce a la especialidad médica como ahora y no se torna aquí como los especialistas de la de la de la de la de la de la como en la mayoría de las ciudades del país esto también es algo muy importante en la de la de la especialidad en el caso de la de la sin duda es muy importante lo que está diciendo doctor es un grado por supuesto que es un grado universitario es un grado universitario es un grado que tiene que pasar al consejo técnico al consejo académico y al consejo universitario para que se pueda tener este este plan este programa de estudios y que el alumno en este caso el residente tenga este grado que le da posibilidades de muchas cosas digamos para competir con diferentes estímulos o para pertenecer a diferentes organizaciones como puede ser el sistema nacional de investigadores o estímulos locales de las diferentes sedes gracias doctor algún otro comentario doctor chaoya si muchas gracias bueno me me permito tomar muy rápidamente la palabra porque sé que ninguno de los dos expositores pueden decir lo que yo voy a decir así que en ese sentido lo hago y creo que es muy importante independientemente que ahora tengamos el gusto y el orgullo de tener el primero torrino que sea director de la facultad de medicina pero también que se ha venido a hacer una labor bastante importante en la división de estudios de posgrado el PUEM en la actualidad nos lo solicitan incluso están afiliados al PUEM varias universidades que tienen avales diferentes en toda la república pero sin embargo se integran al PUEM ha crecido la matrícula de universidades que nos solicitan para tener el aval de otorrino a la lingología no tenemos una fuera de la ciudad de México pero tenemos muy buenas relaciones con todos segundo también fue un trabajo muy importante durante la gestión del doctor Pelayo Vilar quien me invitó a seguirlo y se puede decir que somos de los pocos que tenemos ya en la actualidad un centro de simulación creo que es muy importante pero también más importante es que se impulsó la disección en modelos biológicos inertes o sea los cadáveres cosa que no se había hecho se mantiene hasta la fecha y fue una prioridad en esas gestiones y que se sigue conservando gracias a la gestión del doctor Fajardo creo yo que estos aportes de los profesores en la especialidad ha sido un gran avance y afortunadamente que han sido médicos otorrino laringólogos pero además no somos egoístas actualmente de dos cursos que había uno de ortopedia y dos de otorrino ya hay más de ocho y se integran cada vez más a grado que ya no podemos cubrir la solicitud por los por los cadáveres yo no quería dejar de mencionar ese trabajo que se hizo en la división de posgrado y ahora tan intensamente desde la dirección muchas gracias ¿Quiere comentar algo doctor? Yo me voy a permitir hacer un comentario al respecto la el referente más directo que tenemos históricamente cuando viene la independencia es que liderado por don por el doctor Valentín Gómez Farías que era vicepresidente de la república y que era liberal él crea con un grupo de médicos el establecimiento de ciencias médicas y los y ahí pues enseñan diferentes materias de ahí al cabo de un tiempo tienen que estar peregrinando por diferentes lugares porque no tenían locales y acaban comprando el antiguo edificio de la Santa Inquisición donde se crea ahí la Escuela Nacional de Medicina y ya nos el doctor Fajardo ya nos explicó cuando en 56 ya se pasa a Ciudad Universitaria otro hito muy importante es cuando el doctor Furnier cuando era y lo mencionó el doctor Fajardo de Escuela de Medicina logra después de mucho luchar con el Consejo Universitario que se convierta en Facultad de Medicina con lo cual se crea la Escuela de Graduados el problema que había con la Escuela de Graduados que las especialidades quedaban había maestrías y doctorados pero donde quedaban las especialidades y mucho tiempo estuvimos navegando en la nada y por eso la necesidad de regular sobre este punto aquí el señor director de la Facultad de Medicina junto con el doctor Jala el actual jefe de la Visión de Estudios de Postgrado nos han encargado que hagamos un libro que es la historia de la División de Estudios de Postgrado y eso es lo que permitió con la visión que tuvo el doctor de la Fuente de crear el Plan Único de Especialidades Médicas que se ordenara eso y que la especialidad se convirtiera como comentó muy acertadamente la doctora en un grado académico y muy rápido para terminar el comentario del doctor Rogelio Chaboya la división a través de los diferentes directores de la jefes de la división junto con los directores médicos han ido creando una división cada vez más proactiva al principio era simplemente un lugar donde los médicos iban a iban a tramitar sus papeles ahora la división es una división proactiva donde se dan servicios complementarios de la universidad a lo que decía de los cursos la formación pedagógica de los maestros y no abundo porque ya viene el siguiente circo y nos van a correr entonces yo le quiero dar las gracias al doctor Fajardo que tiene una agenda complicadísima él voló de Cuba que estuvo en una reunión muy importante de educación de Latinoamérica y yo casi le torcí el brazo para que diera esta conferencia pero creo que era importante que se tocara este tema que históricamente es importante la UNAM sin menos cabos de universidades y de escuelas de medicina tan importantes como la de Guadalajara como la de San Luis Potosí como la autónoma de Nuevo León si la UNAM ha sido punta de lanza en muchas de las ideas que han permeado al resto del país pues sin más doctor Fajardo mil gracias y gracias a ustedes por su presencia y pues ya empezaremos a preparar la próxima sesión para el próximo congreso enhorabuena y muchas gracias a todos